¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos, soy Traxion, se den bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy iluminado por la luz de Bizancio, chicos. Y hoy vamos a ver los nuevos logros del Crusader Kings 3, del DLC de Roads to Power, que nos confirman también la existencia de un nuevo inicio con aventureros recomendados, que muchos de ellos tienen contenido único, concretamente el Cid. Aparentemente esto ha sido revelado, me dice aquí Luis Álvaro, en un vídeo en el canal del Crusader Kings 3. Sinceramente no lo he visto, pero bueno, que sepáis eso, que hay aventureros que van a tener contenido único en un inicio recomendado del Crusader Kings 3, uno de ellos el Cid, ya vamos a ver algunos de algunos otros, ¿vale? Nos dan bastante información sobre los logros, lo cual se agradece que nos los presenten y ya está, que ha hecho esto paradoxo tradicionalmente muchas otras veces, así que bueno, vamos a echar un vistazo a ellos, ¿no? En primer lugar, no es inexactitud histórica o algo así, escoge zarpar como aventurero, como un personaje histórico, ¿no? Que ya haya aparecido, básicamente, algunos personajes históricos, ya lo vimos en el diario de desarrollo anterior, que nos van a ir apareciendo, como Dante, Tomás de Aquino, etc. Podemos empezar a jugar con ellos, si queremos, y en este caso, pues, sean ayunas deportivas, ¿no? Para representar que nos vamos a dar vueltas por ahí, ¿no? Band of Brothers, ¿no? Es una serie muy mítica, de la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, haz que cada miembro del campamento tenga un temperamento positivo, y al menos ten 10 seguidores en el campamento, ¿no? Esto, básicamente, tenemos que desarrollar mucho en nuestro campamento y hacer que nos quieran, ¿no? En ese caso, sacaremos este logro. Salto cuántico, esto es una referencia a las series antiguas de YouTube, chicos, del CK2. Escoge la nueva dinastía cinco veces en la misma campaña. Recordad que ahora cuando muere nuestro personaje... Recordad que ahora cuando muere nuestro personaje, pues, nos dan la opción de empezar a jugar con otro personaje. Si hacemos esto cinco veces en una campaña, cambiando de dinastía, pues, desbloquearemos este logro, que suena bastante, bastante divertido. Derecho de nacimiento, como un aventurero legitimista, gana una guerra por un reino o un imperio. Ahora, estos ya son los logros de dificultad un poquito más alta. Este puede pasar naturalmente. Una cosa que nos recomiendan es jugar, por ejemplo, con Harold en la conquista de Inglaterra de 1066 y después volver a reclamar la corona de Guillermo el Conquistador, ¿no? Pues mola bastante. Epic Paperwork. No he sido una referencia a Rex, sinceramente, porque me suena un poco, pero bueno. Básicamente, adoptar el nuevo gobierno administrativo mediante una decisión. No tiene mucho más misterio. Crear un reino muy grande. Y después adoptar la nueva administración gubernamental, ¿no? En un buen estado. Por cierto, los estados en la versión española se van a llamar domicilios, chicos. Confirmación oficial de este canal, chicos. Básicamente, mejora tu domicilio hasta tener una villa de nivel 5 y llénala de elementos de huecos externos, ¿no? Llena todos los huecos. Básicamente, construir cositas en nuestro domicilio, chicos. Está bien, tengo permiso. Con una familia que no sea poderosa. Compra un remit, no sé qué es. Y asalta con... Creo que es un permiso, un permit, ¿no? Está como mal puesto, creo. Compra un permiso y asalta con éxito el domicilio de una familia poderosa. Básicamente, es una nueva interacción, una nueva decisión en la que podemos asaltar el domicilio de otra persona para conseguir influencia y dinero. Básicamente, si el emperador nos da permiso para hacerlo, pues desbloquearemos este logro. No parece complicado, la verdad. Supongo que a poco que juguemos el imperio izantino, lo desbloquearemos. Despótico, como co-emperador, gobierna un despotado. Pues si conseguimos, básicamente, ser nombrados co-emperador, molestando bastante al otro emperador, podemos demandar una gran cantidad de territorio. Y si conseguimos un despotado, que es a.k.a. un reino, ¿no? Es un reino en Bizantio, por eso desbloquearemos este logro, que tampoco parece especialmente complicado. Supongo que, si conseguimos ser co-emperadores, lo normal será que consigamos esto, ¿no? Bueno, esto ya nos pide un inicio histórico. Los no satisfechos de servir, o no satisfechos con servir, creo que es el lema de los paleólogos, satisfechos en la servidumbre o algo así. En 1178 empieza con los paleólogos y convierte en emperadores de Bizantio. Pues este logro está basado en la historia. Los paleólogos se convirtieron en la dinastía que más tiempo gobernó en el Imperio Bizantino, tras haber servido con fervor durante mucho, mucho tiempo. Pues mola. Este es bastante divertido. Empezando... Bueno, el juego de palabras en inglés es, hemos empezado desde abajo y ahora estamos aquí, ¿no? Started from the bottom, now we're here. Que es una referencia al Easter Roman Empire, ¿no? O sea, a Bizantio. Empezando como aventurero, compra un domicilio en Bizantio y haz que tu descendencia acabe siendo emperadores, ¿no? O sea, básicamente empezar desde la nada, comprar un domicilio en Bizantio y llevar a tu... Acabar siendo emperador en algún momento, ¿no? Esto podría ser bastante divertido hacerlo con el Cid, chicos, se me ocurre, por ejemplo. Desafío divertido. Tenemos que ahorrar un montón de dinero para conseguir ser una familia noble. Y va a ser más sencillo si adoptamos la fe estatal de Bizantio, ¿no? Y utilizar nuestra influencia para reclamar el trono. Buena suerte, nos dicen. Bueno, vemos el primer personaje que va a tener contenido único. Hassan Shabat. Por supuesto, está en el juego. Recuerda que este tío, entre otras cosas, es el que funda la Orden de los Asesinos. Completa el contenido único de Hassan Shabat destruyendo un imperio. Lo que más cercano os va a quedar, si no me equivoco, son los Abásidas, creo. O el Imperio Seljuk en esta fecha, porque es 1066, recuerdo. Este logro ya es más difícil. Si seguimos la historia del fundador histórico de los asesinos, culminaremos con la resolución de un imperio. Históricamente los Seljuks, pero lo puedes llevar a cualquier otro lado. Ostras, va a ser divertido intentar que recorse Bizantio con este tío, ¿no? Miozid, ahí lo tenemos. Completar el contenido único del Zid. Con el final, el desenlace de un hombre honorable. Tiene varios caminos, ¿no? Uno de ellos, pues, es la lealtad al Rey Sancho de Castilla. Si lo completamos con éxito, pues, desbloquearemos este logro. Me sorprende que estén difícil, pero bueno. Regnum Day, esto, por supuesto, la referencia mítica al... al gesto aquel de Balduino IV, con la peli legendaria del Reino de los Cielos. Como Balduino de Jerusalén, en la nueva fecha de inicio, 1178, derrota a Saladino en una guerra. Saladino, chicos, que tiene el nuevo rasgo de conquistador. O sea, que está jodidamente OP. Entonces va a ser complicadillo, ¿eh? Pero bueno, es cambiar un poco el curso de las... el curso de las tornas. Espero que Saladino tenga algún logro también. Nueva gestión, la misma que la vieja gestión. Como el sultanato islámico del RUM, adopta la administración gubernamental mientras posees Constantinopla. Básicamente creo que es una referencia al Imperio Otomano, ¿no? Es decir, establecer básicamente el Imperio Otomano, aunque en un sentido administrativo, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. Tener un Imperio Administrativo Islámico y dominado por los turcos es un desafío divertido a perseguir. Especialmente viendo cómo Bizancio todavía puede golpear un poco, a pesar de haber perdido bastantes territorios en 1178. Vale, pues un logro para sacar con el sultanato del RUM. Suena bastante divertido, la verdad. Y podemos enlazarlo con la decisión aquella de establecer un gobierno administrativo. Del arroyo, ¿cómo era? Esto como se traducía en español, del arroyo al trono, creo. From rags to riches, del arroyo al trono. To rags to riches. Básicamente es el estilo de juego este de empezar siendo absolutamente nadie y acabar siendo un emperador o algo así. Pues básicamente empieza como conde, gobierna un imperio, convierte en aventurero y después vuelve a hacerte con un imperio. Pues esto suena bastante divertido por una campaña larga también. Este mola, este logro me encanta. Y tiene mucho que ver con experimentar todas las nuevas mecánicas, así que a tope con ello. La princesa Tamar, esta no estoy seguro de si tiene contenido único, chicos. Igual está ya confirmado o no, no estoy seguro, pero bueno. Es una de las, si os acordáis, de los inicios recomendados de 1178. Con la princesa Tamar de Georgia, gobierna toda Georgia y conquista Armenia y Dailam. Obviamente bastante difícil esto, empieza muy, con un territorio muy, muy pequeño. Y tenemos grandes imperios, o sea, estamos entre grandes imperios. Esto es un poco, para mí es un poco el, el legado de, de, ¿cómo se llama? El legado de Saladino del CK3, creo que va a ser un poco este logro, pero bueno, pinta muy divertido. De momento todos los logros tengo ganas de sacármelos, aún no he visto ninguno que haya dicho. Esto es una mega fumada. Caos y Salader, referencia a Juego de Tronos, buena canción de hielo y fuego. Aunque creo que esta frase es más de la serie, pero bueno. El caos es una escalera y está sacando el meñique, ¿no? Referencia al personaje de meñique en esta mítica saga. Convierte en una familia dominante dentro de Bizancio. Tienes que trabajar duro para escalar la escalera política. Y conseguir la posición de una familia dominante. Intenta conseguir que la mayor, tener un montón de miembros de la familia en distintas posiciones importantes. Eso te va a ayudar. Contra todo pronóstico, empezando en 1178. Toma la decisión de restablecer las fronteras teodosianas, ¿no? Que no los muros teodosianos, supongo que sean un poco las fronteras históricas de Teodosio, ¿no? Bizancio está un poco fastidado en 1178. Eso va a ser un desafío divertido, no solo sobrevivir, pero aparte pues que te vaya bien, ¿no? Recordad que aquí tampoco tenemos tanto tiempo en la partida, que acaba en 1453. Seguimos teniendo casi 300 años, ¿no? Deberíamos tener tiempo de sobra. Pero bueno, darle un giro a la historia, ¿no? Busy work, algo así como juego de palabras entre papeleo, trabajo burocrático, etc. Ten cinco miembros de tu casa simultáneamente como gobernadores de temas. Son un poco los ducados. Bueno, no son los ducados en sí, son como gobiernos menores. Entonces, sin incluirte a ti, mientras no seas el emperador. Dice, perfecto logro para perseguir en combinación con el de Caos y Salader, ¿no? Finalmente, el saqueador de Bizancio. Convírtete en el emperador de un nuevo imperio latino formado tras una cruzada, ¿no? Recordad que hay nuevo contenido también relacionado con esta cuarta cruzada. Así que nada, nos habían engañado, ¿no? Hoy no se van a presentar los complots. El nuevo sistema de complots. Hay bastantes cositas del parche, chicos. Que creo que se tienen que enseñar todavía. Así que creo que eso es para estar ilusionadillo también de cara al futuro. Y poco más que decir. Bastante chulos estos logros. Creo que voy a ir a sacarlos todos. O sea, no hay ninguno que diga qué perezón, ¿no? Algunos sí que llevarán más tiempo en una partida. O dedicar una partida a algún logro en concreto. Pero bueno. También eso, curioso, ¿no? Que estos dos personajes, Hassan, Shabai y Elzid, tienen contenido único también. Curiosillo. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.